ECO Mundial te presenta a uno de los equipos integrantes del Grupo H de la Copa del Mundo, Senegal. Es el segundo mundial que disputará el conjunto africano, aunque su única presentación no pasó inadvertida. Fue en Corea-Japón 2002 cuando accedió a los cuartos de final tras superar a Francia 1-0 y empatar 1-1 con Dinamarca y 3-3 con Uruguay. Toda una sorpresa que quedó ratificada en los octavos de final cuando derrotaba al conjunto sueco para recién caer en cuartos frente a Turquía. Aliou Cissé, capitán de aquella selección de 2002, hoy es el técnico del equipo. La clasificación fue muy polémica porque vino de la anulación del partido con Sudáfrica por un arbitraje irregular que favoreció a los sudafricanos. El partido se repitió y se impusieron los senegaleses por 2-0. Kadim Ndaye, el veterano arquero, recuperó la titularidad en este equipo. En defensa la figura Coulibaly, titular indiscutido en el Napoli, en el medio Cuyaté del West Ham y Gueye del Everton. En el ataque la presencia de Sadio Mané, el delantero del Liverpool y un centro delantero de gran envergadura como Diáfra Sacco del West Ham. El debut de Senegal será ante Polonia el martes 19 de junio en Moscú, luego con Japón el domingo 24 en Ekaterimburgo y el jueves 28 con Colombia en Samara. Ecomundial te presentó a uno de los equipos africanos de la Copa del Mundo, Senegal.